Tuvimos que esperar, esperamos, pasamos cuatro inundaciones, pasaron distintos intendentes y todo y llegó. Hay que ser pacientes, hay que esperar. El 12 de mayo se cumplió un año de que Triángulo no se inunda. ¿De que Triángulo no se inunda? Porque fue dragado el arroyo de punta a punta, corre muy bien el agua. Hoy estábamos hablando con los chicos de cultura, la de fines de diciembre, fueron casi 200 milímetros lo que llovió. No sé si acuerdan ustedes. Fue lo que decimos la más grande en esta última. En esta última. Nosotros la vimos de afuera, esta vez no la vivimos. No nos llegó para nada el agua, ninguno. ¿Cómo es, Estela, escuchar que llueve y no estar pendiente de que hay que levantar las cosas, que hay que sacar la heladera? Y es una tranquilidad. Te levantás, mirás y decís, no, pero ya hoy no. Hoy no corro. Hoy no hago guardia. Hoy no estoy con el corazón palpitante acá arriba porque sabés que se viene el agua. Ahora sabemos que tenemos el dragado, que debería ser ya tirando a una tragedia, que vinieran 200, 300 de golpe, podría llegar a pasar. Esta última no nos han llegado. Y bueno, yo le quiero agradecer a Ricardo Alisandro, al señor Intendente, y a su hijo Camilo, que fueron los que en campaña prometieron y a mí me cumplieron. Te cumplieron. Tuviste que esperar mucho. ¿Qué le dirías a la gente que hoy sí llueve y que está pendiente de que se le inunde la casa? ¿Qué le diría? Desde la experiencia tuya. Que hay que ser paciente, que sí es trágico, que sí te da tristeza, que lloras, pero que en su momento llega, que hay que tener paciencia. No todo se puede en el momento, porque no se maneja solamente desde acá. Tienen que esperar la orden de provincia o de nación. Y hoy por hoy hay muchísimos lugares inundados y están haciendo obra en otro lado. Fíjense que tenemos la Picasa a punto de reventar. Tiene prioridad. Entonces las máquinas que son especiales, que el municipio de acá no las tiene, están trabajando en otro lado. Irán a llegar en su momento. Hay que armarse de paciencia, que es entendible el dolor. Pero sí tienen la ventaja de que en otros momentos no se tuvo y yo no la tuve. Que fue el acompañamiento desde el municipio, porque la gente en particular siempre me acompañó. Los amigos, la familia, los conocidos siempre estuvieron. La municipalidad venía cuando yo ya llamaba que necesitaba que vinieran a buscar gente. Que no está mal, no éramos los únicos. Pero sí que tuve que esperar para que hicieran el dragado del arroyo. Y tuve que esperar mucho tiempo. Fueron más de 12 años de espera. No fue un día, no fue una semana, no fue un mes. Más de 12 años. Yo la he visto pasar por arriba de la ruta al agua. Es tristísimo y lo entiendo. Pero a su vez, no te queda más que esperar. Excepto que tengas la condición económica de venderlo a donde vivís e irte a otro lado. Cosa que con vos no pasó. Cosa que conmigo no pasó. Y que no quiero hacerlo ni aunque me sobre la plata. Porque mi barrio es lo más tranquilo que hay. ¿Y ahora cómo está el barrio? Lindo. Yo lo veo lindo, lo veo con sus calles, con nombres. Veo que mis vecinos están como yo. No están todo el tiempo golpeando la puerta o llamándome. Che, te avisaron, se viene el agua, lo vamos a inundar. O sea, estamos tranquilos. Estamos dentro de todo tranquilos. No están todo el tiempo.